¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Soy Raizaku y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Shuffle Mobile o Pokétorupi. Bien, chicas, estamos en un martes shuffleriano y como ya sabéis, en cada martes shuffleriano ponen cosas nuevas, menos este. En este no han puesto nada. Bueno, sí, han actualizado bastantes cambia capacidades en algunos Pokémon nivel max y una nueva competición de Agallar 2. Pero antes de todo eso, quiero anunciaros de que ya está, ya ha vuelto, ¿vale? Para todos aquellos que preguntaban, yo también quiero un avatar como el tuyo, es súper chulo, ¿cómo lo consigo? Bien, pues Grace Hawks, ¿vale? Que es quien me hizo el avatar, también me hizo el banner y ha hecho un montón de cosas en el canal, ¿vale? Que si la jones, que si miniatura, de hecho, la miniatura de Pokémon Shuffle y la yo también lo hizo ella y un montón de otros la jones en otras series y en otros vídeos y todo. Así que más que nada, porque ahora ha vuelto, antes estaba haciendo avatares, avatares, wallpapers, banners y de todo, ¿vale? Hizo un descanso, ¿vale? De un par de meses y ahora ha vuelto, ¿vale? Más que nada para promocionarla, ¿vale? Porque es una crack, eso es que es la mejor del mundo y básicamente tenéis su Twitter en la descripción para que le podáis pedir cosas. Lo más rápido está en gran descuento y ha vuelto, pero con mucha más calidad, en serio. Y tarda menos de 24 horas, que es un chollo, ¿eh? Tarda menos de 24 horas en entregar el pedido. Más que nada, para ayudar, gente. Si queréis algún avatar, pues pedírselo a ella y lo que sea, que ella os lo va a hacer perfecto, os va a encantar, no hay arrepentimiento, ¿vale? Muchos de vosotros ya le habéis pedido algún dibujo y ya lleváis su avatar o lo que sea. Y en serio, todo el mundo contento, de verdad. Para ayudar, pues podéis hacerlo, tenéis abajo en su Twitter y contactáis con ella. Si queréis ver sus dibujos, pues ahí está en su Twitter un montón de dibujos suyos, su deviantart, su página oficial, lo que sea, ¿vale? Os podéis informar. Así que nada, en serio, que echar una mano no cuesta mucho. En fin, gente. Desdicho esto, vamos a darle caña al vídeo, ¿vale? Y vamos a ver, porque han puesto nuevos cambios de capacidades a Pokémon bastante curiosos y más nivel máximo. Fijaos que el nivel máximo ahora es en el Zepta, el Virithion, Chestnut y todo eso. Y el último es Magikar, ¿vale? También a Yarados, a Pikachu enfadado. O sea, podemos tener un Pikachu bastante roto, si lo usamos en el enfadado, o un Pikachu de tipo eléctrico que duerma. En fin, que está bastante bien, ¿vale? El Pikachu ahora puede ser algo decente. Pero aquí, y es mi dilema, es que yo no tengo tantos niveles, Max. Me quedo sin para, ¿vale? Hay 20.000 Pokémon, pero es que me quedo sin. Y Magikarp ahora mismo puede tener 100 de potencia. 100, ¿vale? 100. Y recordemos que tiene truque plus plus. Y ahora con el cambio de capacidad también se lo podemos poner a Magikarp, ¿vale? Y puede tener oscilante. Magikarp con 100 de potencia con oscilante. Hola, ¿qué tal? Magikarp destruye mundos. En fin, gente, esto es una locura. También hay más que arriba en Registril, tiene rompenloques plus plus. Pero bueno, esto lo vais viendo, tampoco es que sea la gran cosa. Y bueno, la competición de Miguel Gallardo se ha cambiado, así que la vamos a hacer de nuevo, ¿vale? Pondré los otros dos vídeos que, o sea, los vídeos que tenía de Miguel Gallardo en oculto, para que no liar. Entonces, subiré este, ¿vale? A ver, eh... ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Sí, bueno, básicamente, ¿qué pone ahora? De interferencia pone avirición. Y de fase normal, en plan, que caen, pone veloso, ¿vale? Así que hay que traer a veloso, lo cual es una putada, porque entre veloso y ludicolo y olegias y breludicolo ya queda exactamente lo mismo. Pero justamente en esta fase pide veloso, por lo que, bueno. Mira, Tiranitar, pues, buena. También se puede con Mega Rayquaza, pero bueno, para quitar la interferencia viene bien y sé, creo, para quitar los bloques irrompibles. Vamos a darle caña primero sin ayudas, ¿vale? No sé si haré con ayudas en este vídeo, puede ser que sí, puede ser que no, no lo sé. Y ahí están los bloques irrompibles. Pero vale. Seguramente lo haga con ayudas este vídeo, tal vez, no lo sé. Vale, vamos a ver qué pone de interferencia. Hay más bloques irrompibles, por eso C-Crom es tan bueno. Básicamente, ahora ya directamente no puedo hacer ningún C-Crom, lo cual me encanta. Gracias, eres el mejor. Ahora puedo hacerlo. Lo que pasa es que va a ser de 3 y no se va a activar. Efectivamente. Y nada, pues ahora voy a intentar Mega Evolucionar. Lo típico, ¿no? Vamos a ver primero cuánto hago sin ayudas y luego, pues, hago ayudas, yo qué sé, ¿no? Ok, con esto con ayudas, por ejemplo, ahora tú mismo, si vas con el freno de interferencia, pues estos bloques no te los pone. Entonces te ahorras bastante, la verdad. Vale, bien. Tenemos que sacar la Mega. Mi prioridad ahora mismo es sacar la Mega. Venga, los bloques irrompibles ahora mismo me dan un poco igual, porque total no tengo C-Crom para activar. Así que, aunque no haga combos, pues voy a... Si veo un Tiranitar, lo haré. Sin más. Vale, ahí pone Veloso... Pone Magicals también, bueno, pero esos Magicals dan un poco igual, porque esos se quitan con Mega... Con Mega Tiranitar se quitan, ¿vale? Lo que pasa es que no puedo. Sin ayudas es imposible hacer nada en esta fase, la verdad. Si se activa Despiste de Veloson, pues bueno, puede ayudar, ¿vale? Pero tampoco es que sea aquí... Bueno, ya tenemos la Mega. Y ahora, pues, se hace. Vale, ya pone los Veloson, perfecto. Vamos a hacer la Mega para quitar los bloques estos. Y debería haber quitado ese Magical también. Bueno, ahora lo hago de nuevo. Ahí están los Vilicios, perfecto. Ya sabéis cómo va. Si hace combos con Vilicio, pues pone más. Y si hace combos con Vilicio, pues pone más, ¿vale? Esto aquí, esto aquí, y esto aquí mismo. Ahí estamos. Perfecto. ¿Qué es el combo? No lo puedo creer. La activa que este sea el de Sin Ayudas. Porque si fuera con Ayudas, pues no haría combos. ¿Sabéis? Lo típico. Vale, vamos a ver... Si pone Vilicions o no, o qué. A ver. Vamos a hacerlo así. Bueno, no quiero despistarle porque ahora me interesa que me ponga Vilicions. Así que en verdad, Veloso me jode un poco, la verdad. Porque no me interesa realmente despistar. ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿Me entendéis, no? No siempre viene bien. Y aquí estoy jugando el de fatal. Que me da un poco igual. Vale. Ahora no puedo hacer directamente ningún Tiranitar. Ahora sí. Vale. Pone Vilicions. Perfecto. Vale. Más Vilicions. Vale. Le he quitado los bloques irrompibles. Que me alegro por él. Pero siguen estando los Magikarp. Vale. Así que hay que quitar los Magikarp. Vale. Vamos a hacerlo así. Hacemos un combo de esto. Y vamos a hacerlo así. Vale. No. Nos ha quitado el que quería quitar. Qué raro. Bueno, da igual. He hecho combos igualmente. Pero no sé. Vale. Y ya está. ¿21 mil puntos? A ver. Con Ayudas, la verdad. Sí. Porque luego queréis verlo. Y si hago otro vídeo. Y la liemos para ir con Ayudas. Pues me lo quito ya de encima. Porque en verdad. Ya tengo la Mega Piedra. ¿Y qué podría conseguir? Pues lo típico. ¿No? ¿No? Un nivel directamente. Como un caramelo raro normal. Mega Turbo. Y nivel Max. Que eso está bastante bien. Yo creo que este va a ser el equipo que se va a usar. Y si no lo es. Me da igual. Vale, gente. Llevo muchos intentos con Ayudas. ¿Vale? Muchos. Como habéis visto. Ya me estoy quedando pobre. Tenía el máximo dinero. Que voy a tener que farmear luego. Pero es que esta competición. Creo que es la peor competición. Que he jugado en mi puta vida. ¡Qué asco de competición! Pero. ¡Qué asco de competición! Lo digo, gente. Es la peor competición que han hecho. Es la peor de todas. Y a mí me da igual. Porque yo tengo un Mega Turbo. Pero quiero hacer al menos algo decente, tío. ¿Sabes? ¿Qué co... Es que me da mucha rabia. Y el Zekrom de 3 que no se activa. Vale. Gracias por activarte de 3. Por hacer tu trabajo. Vale. Vamos a ver si podemos hacer caña. Vale. Aquí hay de 4. Perfecto. Tenemos que ir activando Zekrom. Hasta que se vayan estos bloques irrompibles. Porque me dan todo el asco. Vale. De 3 no se va a activar. ¿O no? O sí. Venga. Va. Confiemos. Bien. Gracias. Vale. Aunque tampoco es que haga aquí la gran cosa. Pero no. Está bien. Va. Vale. Vamos a quitar los bloques irrompibles. Primero de todo. Vale. Vale. Más bloques irrompibles. Vamos a... Aquí te 3. Perfecto. Venga. Joder. Vale. Aquí hay bastantes cosas buenas. Solo que no voy a activar Tiranitar. Pero podría haber estado guay activarlo. De hecho, si lo hago así, con un poco de suerte se activa. Pues no. Se podría haber activado. Pero, obviamente, obviamente, pues no. Vale. Hay bastantes cosas que hacer. Voy a activar Tiranitar. Te voy a tener que quitar esto. Vale. Y nada. Ni vale ni pollas. Vale. Aquí. Esto está bastante bien. Bueno. Está decente. Para ser yo, pues mira. Hago salvo combo 7. Vale. Ahora. Ahora, ahora, ahora. Tiranitar. Tiranitar. Que si Virision. Que si... Que es que no hay nada, tío. Bueno. No hay nada bueno. Voy a confiar en... En Tiranitar. A ver. Al menos hago 5DS. Y pues haciendo 5DS, pues hago algo. Pero... No. Vale. Ahora pones... Esta interferencia queda todo el asco. Vale. Vamos a quitar ahí con 4DS. Se activa lo que quería. Y vamos a quitar aquí todo. Los bloques irrompibles. Pues no puedo quitarlos todos. Pero bueno. Vale. Ahora pone Virision. Que... Bastante mal ese Virision. Porque me ha jodido uno de 4. De Zekrom. Pero bueno. A ver. Tampoco voy a hacer Tiranitar. No voy a hacer nada. Seguramente haga esto, eh. No es lo mejor. Ya lo sé. Pero es que... Tampoco se cae aquí una cosa. O sea... Por favor. Virision combos, tío. Es que, tío. Puto Virision. Mierda. La fase es que dependen de la suerte. Ya hasta los huevos. Oh. Vale. Gracias. Por hacer tu trabajo. Vale. Aquí. 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 Vale. Bien. ¿Más Virision? No. Ya. ¿Para qué? Pues ya no hay de 4. Ah, sí. Aquí hay de 4. Vale. Lo vamos a hacer. Vale. Bien. Venga, va. Ha estado bien. Decente. Ha estado decente. Vamos a dejarlo en decente. Vale. Se podría haber activado. Pero bueno. Ya la activo yo. Vamos a quitar todo eso. Bien. Bien. Bueno. Ni bien ni nada. Si no tengo puntos casi. Qué asco de competición. Este es el último intento. Qué hago, eh. Gente. Yo paso ya de jugar más. Esta competición. De verdad. Yo paso. Estoy cansado. Es la peor competición que he jugado en mi vida con diferencia. Vale. Se ve como se va a activar dos veces. Pues bueno. Ahora una. Y ahora la siguiente. Que bueno. Pero es una puta mierda. Porque aún así no quito todo. Porque juego fatal. También soy malísimo. Pero bueno. Los combos hago al menos. Yo que sé. Más. 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 Como 500. Vale. Pone los viricians. Bien. Gracias. Bien. 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 Vamos a quitar todo esto. Que molesta. O no. O sí. Bueno. Va a poner más viricians ahora. Va. Va. Venga. Más. Bien. 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 Más. Bien. Bien. Venga. Ya. Coño. Bien. Vamos a quitar aquí. 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 Perfecto. No. Perfecto ni nada. Porque no he hecho bombos. Vale. Ahora los bloques irrompibles. Me quedan dos turnos. Y ya le quedan tres. Para quitarlo todo. Así que bueno. Nos activa de tres. Obviamente. Y voy a acabar con un. Piranitar. Que va a ser aquí. Aquí. Y aquí. Uy. No. Pues no. Bueno. Da igual. Está bien. Pero sí. 72.000 puntos. La basura más grande que existe en la faz de la tierra. Pero. La basura más grande que existe en la faz de la tierra. Pero es que ya paso. Paso ya. Porque es que no se puede hacer nada. Esta competición la odio mucho. Y no me interesa. No me interesa. Ya he gastado de su vida en monedas. Así que. Nada. Lo dicho gente. Qué asco. Qué asco. Soy. Mira. Aparte de que soy malísimo. Esta competición es súper difícil. Lo digo muy en serio. Bueno. Espero que tengáis más. Bueno. Espero no. Seguro que hacéis más. Mejor intento que yo. Y recordad. Vale. Revisad esto de los cambios de capacidades. Y iré comentando por Twitter. Que es lo mejor. Vale. Así que seguidme en Twitter. También seguid en Twitter a GraceHawks. Y ya está. Ya lo he dicho antes al principio. Pero recuerda ahora. Ya podéis pedir un avatar. Y. Perfecto gente. O sea en serio. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Si te ha gustado dale like. Dale like. Dale. No sé hablar. ¿Qué me pasa hoy? Dale like. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. ¡Gracias!